¿Qué pasa? ¿El micro hasta dónde? ¿Qué pasa? México! ¿Qué pasa? ¿Tribunales? Tribunal ¿Cuántas son, Tony? Tres. Cuatro. A los tres. Gregorio, Alonso y Tribunal. Nuevos ministerios. Gregorio, Marañón, Alonso Martínez y Tribunal. El final del año高. El final del año comienzo. Guarantenla. El final del año comienzo. Y entregar el año comienzo. El final del año comienzo. La ciudad de Guadalajara 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 Salida por allá. Salida por allá.